Los próximos a revisar, que deben guardar sus aseños y poner sus respaldos en posición vertical. Cuando hay aceptar las mesas y ajustar su círculo de seguridad, si tiene computadores, le diga pagar los 5 datos. Dispositivos pequeños deben guardar los pesos que debemos por revisar. Muchas gracias. The retention is a people landing shore. Please return to your seats and please feel right position. La marcha está desagerada, los vegetarianos eher se juntan Oceanic многos grupos que se encuentran en el Classique de la CDAM, avorablemente se dabrar las mesas y te danas. Gracias por ver el video Gracias por ver el video